La Armada Nacional viene haciendo el llamado a los jóvenes que aún no han definido su situación militar para que lo hagan en una jornada de incorporación que se llevará a cabo en el mes de agosto. La invitación es para este 26 de agosto, estaremos convocando a todos los jóvenes barranqueños para que hagan sus exámenes de actitud psicofísica en la Casa de la Cultura, aquí de Barranca Bermeja, que queda por detrás del éxito. Le van a hacer cinco exámenes, un examen médico, ontológico, un examen psicológico, una prueba de sangre y una prueba de orina. Todos los jóvenes que pasen estos exámenes iremos a la base de entrenamiento en Coveñas, donde vamos a recibir la instrucción y la formación para el juramento de bandera, que es en dos meses y medio, tres meses. Ahí saldrán trasladados a cualquier unidad de la Armada Nacional donde requieran de sus servicios. La jornada es para todos aquellos jóvenes mayores de 18 años y menores de 24, bachilleres y no bachilleres. La actividad tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Barranca Bermeja. El que es bachiller tiene un punto a favor en que puede continuar en las escuelas de formación como suboficial o como oficial en su efecto. Va a tener un 30% de descuento en la matrícula. El que no es bachiller, como te digo, tiene la posibilidad de terminar el bachillerato y también tiene la posibilidad de seguir como infante de marina profesional, que igual no requiere bachillerato, requiere hasta quinto primario. Asimismo, los que presten este servicio militar en la Armada tendrán importantes beneficios. Los beneficios son muy interesantes. Ya la remuneración está en el 30% de un salario mínimo legal mensual vigente que corresponde a 260, 270 mil pesos y aquel joven que se destaque durante los dos meses y medio en la base de entrenamiento va a recibir un grado de dragoneante. Ese grado de dragoneante le hace subir la remuneración a 310 mil pesos. También lo vemos por la parte de capacitación, que el joven que no es bachiller puede terminar su bachillerato dentro de la institución y paralelo a eso ir prestando su servicio militar. La modalidad es de bachiller y regular. El que no es bachiller va a prestar 18 meses, el que es bachiller va a prestar 12 meses. Los que quieran tener más información pueden comunicarse a los números de teléfono 314-361-9529 o al 311-272-8667.